New Romantic Sailors, Sailors, la verdad es que estuve muy ocupado en esos últimos días de agosto, sería más o menos, por el first solo concert álbum de yo, de mí, la preview solamente, imagínatelo si hubiese sido las canciones completas, hubiese estado todo un punto año para encima no llegar a tiempo, podría ser, podría pasar, espero no, que no pase, espero no hacerlo ni siquiera, así que no tuve la oportunidad de ver esto, es más, me tardé más o menos un mes y seis días, así que venga che, New Romantic Sailors, First Love Live, de Guilty Kiss, Guilty Kiss, First Love Live, New Romantic Sailors, Blu-ray, Memorial, Bats, No saben cómo escucho esta canción, o sea, este remits, los remits, los 6 remits de Ackwars, los escucho todos los días, ¡Sexy! Lo bien que están logrados los trajes, ay, no me vas a acordar esa pantalla, New Romantic Sailors, Sailors, New Romantic Sailors, 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 No solo tiene piernitas gordas, Sainia, sino que los bracitos también, Me mordieron, ¿verdad? Me parece que no soy pañi hacer esto, ¿no? , . Que te vas hot. . . . No, esta canción nunca la vi Si vi New Romantic Sailor, pero esta no En el Season 4, un vídeo de segunda canción De mi vídeo con tu visión Si tuve una niña rica Si tuve una niña rica Así, si tuve una buena canción Si tuve una especie rica Me voy a pasar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!